¿Qué es la música moderna? La presentó Alfonso Lizarazo, aquí está Yolandito y todo el mundo miraba para todas partes y era que estábamos celebrando el primer aniversario de nuestro programa y ella venía metida en el ponqué, ella rompe el ponqué y sale a cantar su canción, calentame los pies si no estoy mal, hay muchísima, Eliana, Eliana que fue una institución, Dios mío, Eliana fue la cantante oficial del grupo nadaísta. Quiero ser claro en lo siguiente, yo estoy nombrando a los artistas que comenzaron la nueva ola con nosotros, es decir, quienes conformaron el Club del Clan porque esto es hacer una claridad sobre algo que se ha debatido muchísimo tiempo. A uno lo ve por ejemplo, la revista sacan Oscar Golden cantando en el Club del Clan, ni Golden ni ninguno de nosotros de los del Clan de Estudio XV cantó nunca, nunca, nunca en el Club del Clan. No es que hubiésemos sido enemigos, no, pero éramos dos cosas totalmente distintas. El Club del Clan lo manejaba Guillermo y Nostrosa y a él pertenecieron así por encima de los siguientes. Claudia de Colombia, El Burro Mocho, Mariluz, Vicky, Billy Pontoni, Marcel, Anthony, Emilce, las gemelas que eran Emilce y la hermana. La aclaración que yo quiero hacer es que yo estoy hablando de los que iniciaron los programas de la música moderna en Colombia, que fueron dos, que fueron el Juventud Moderna y el Club del Clan, cuando eran aficionados, éramos aficionados. Nosotros pasamos a ser profesionales cuando ya nace Estudio XV, que nace con un sello disquero, que nace internacional porque ya Estudio XV, ahí llegaban todos los artistas famosos del mundo. Por eso cuando nosotros hablamos que nos tocó cantar con los grandes artistas, la gente cree que es mentira, no. Todos los artistas que llegaban a la hora Philips pasaban a Estudio XV, porque la hora Philips era de Caracol y Estudio XV también era de Caracol. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos la fortuna de cantar con José Alfredo Jiménez, de cantar con Alicia Juárez, que vino con él, de cantar con Elio Roca, de cantar con Manzanero, de cantar con Charles Astaur, de cantar con José José, de cantar con Rocio Durcal, con Rocio Jurado, con Salomé, con Marisol, con yo, por lo menos a mí, con la única artista que nunca he cantado hasta el día de hoy, es La Pantoja. Con las demás, con todas canté, con Lolita, con todas las cantantes de música moderna, con la más antigua de ellas, entre comillas, que era Marisol. Hicimos varios programas, con ella canté en el Tequendama, en televisión hicimos un programa con Álvaro, con Noto Grafesain, donde nos presenta como un programa totalmente español, porque mi mancuerna en esa época era Alex González, y nos decían Pili Mili, porque andábamos juntos, entonces el programa de esa noche fue totalmente español, dijo Otto, porque hoy tenemos a la gran Marisol y tenemos a Pili Mili, y Pili Mili era Alex González y yo. Entonces ese tipo de cosas se dieron en esa época, si yo me pongo a enumerar nombres, por ejemplo ella estaba cometiendo el inmenso pecado de no hablar de Eliana, que con el Quim Mesa eran la pareja que estaban metidos con el nadaísmo, con Gonzalo Arango, con el monje loco, J. Mario Arbeláez, con Miércoles, con Pablo Gallinasus, que era un combo grandísimo, y Eliana fue la más importante cantante de ese movimiento, que se juntó con otro cantante que había conformado el dueto de los Martins, que pertenecían al sello Estudio XV, que fue Gracián el Varadista Triste. Ellos dos se unieron y entre los dos fueron los cantantes figuras de los nadadistas en Colombia, y nosotros, el clan del Estudio XV, fuimos los que comenzamos a agarrar toda la música que venía internacional y grabando, y grabarla, por ejemplo, otro cantante, a mí me tocó cantar con Elbé Vilar, y una canción que yo quise grabar, no la pude grabar yo, se me estaba olvidando, dentro del clan del Estudio XV, Álvaro Román, que era ese cantante que era muy parecido a Enrique Guzmán, pero yo lo digo es porque ya él llegó al final, al final de Juventud Moderna, no es que no haya pertenecido a Estudio XV, pero llegó al final de Juventud Moderna, y Álvaro Román fue el que le metió la piedra en el zapato a Oscar Gordon, porque era un chino simpático, parecido a Enrique Guzmán, que era la locura en este país, y todas las chinas empezaron a perseguir a Álvaro Román, y él graba la canción que yo quería grabar, que fue Caprice el Fini, y con eso se dispara, con tan mala fortuna de que tuvo un problema familiar, creo yo que fue, y se fue para México, y no volvió hasta el año pasado, antepasado, perdón, que yo tuve la fortuna de tenerlo en Al Compas de los Ídolos, ahí tengo a Álvaro Román, otro de los grandes, de los creadores de la nueva ola colombiana, con Eliana, repito, fue un personaje que yo estaba dejando escapar, Cristófer, que venía de San Andrés, que no hizo parte del movimiento acá en el continente, pero en San Andrés era el ídolo, y luego llega acá y se mete, igual que Manuelo, que también venía de Cali, y se mete y llega a Juventud Moderna, perdón, a Estudio XV, en Juventud Moderna no estuvo, pero estuvo en Estudio XV, y con Cristófer ya hizo parte del movimiento nuestro, y hay un sinfín de artistas de esa época, uno y dos, que era un dueto maravilloso, los Wilcox, que sí hicieron parte de Juventud Moderna y de Estudio XV, Marta y Margarita, las M's, de un tremendo compositor colombiano, entonces miren, Isadora, Marlene Tobar, Marta Isabel Pardo, Dios mío, tantas artistas, pero ya fueron saliendo posteriormente, Fausto, que no hizo parte realmente del movimiento de los años 60, sino ya entró posterior, pero que se armó, ha sido uno de los ídolos más grandes, que ha tenido este país, y sigue tan vigente como nunca, cobrando más, de los que más caros cobran en el país, después de mí, mentira, Clemencia Torres, Dios mío, ¿se acuerdan de la esposa, de canción para una esposa triste? Llegó el momento del adiós, ya no hay más nada que agregar, laralala, miren, tantos personajes que llegaron posteriores, algún de los años 60, un personaje que tengo que recordar con especial cariño, porque ya desde esa época tenía un programita que era un programota, solo que era de música colombiana Arturo de la Rosa su programadora se llamaba Arturo de la Rosa Televisión hizo un programa que duró muchísimo tiempo y presentó muchísimos artistas pero como él, muchos artistas que le abrieron el campo a muchos presentadores que le abrieron el campo a muchos artistas colombianos el incomparable Otto Grafenstein a Fernando González Pacheco a Jimmy Salcedo que nacieron con nosotros Álvaro Ruiz, el hombre feliz que tuvo sus programas también Éxito 78, 79, 80 ese fue el que con él hicimos duetos, hicimos tríos hicimos tantas cosas lindas caramba, tantos artistas de los años 60 que llevamos en el corazón los presentadores de la época Eucario Bermúdez el mismo Jorge Antonio Vega caramba miren, hacer un recuento como estos es difícil porque vamos a herir susceptibilidades miren, ahora hablábamos con Mañe cómo no me voy a acordar de César Hernández si fue el director del show de Jimmy cómo no me voy a acordar de Willy Newell si también fue director del show de Jimmy cómo no me voy a acordar bueno, ya las nombré anteriormente las hermanitas Singer que se quedaron así por grabar las cuñas de esa famosa máquina de coser Ana y Jaime que son un patrimonio de nuestro país caramba Harold Rosco que lo llevo en el alma porque fue nuestro director artístico toda la vida ya hablé de Alex González el primer compositor de música moderna el primer rock lo canté yo que se llama Morena Ciclón los flippers, los speakers, los samper Dios mío los yetis los famosos archifamosos yetis de Medellín Norman y Darío de Medellín Juan Nicolás Estela de Cali Nelson Rango de Cali mi gordo querido Juancho López de Medellín que también hizo parte de los yetis mejor dicho, miren discúlpenme si no los nombro a todos pero después empezaron a llegar una serie de artistas Isadora que tuvo su propio programa de televisión Marlén Tobar que si me está viendo en Estados Unidos le mandamos un millón de besos y abrazos Dios mío Marta Isabel que estaba en Argentina y acaba de llegar por eso se la nombré ahora Marta Isabel Pardo Carmen Saduque semejante portento de artista María Abajo capaz de llegar el